Y vino en jarra, noche serea, y vino en jarra, como guitarras que acompañan. El primero que apareció fue el asador, que tomó los niños. Y lo hemos encontrado, que es un malo que está nomás. Y con amigos, aquí el gordo con quien viene, nos preguntamos, después de dar la vuelta, hay que arrumar los dedos más, y con amigos, ya terminabas. Noche serena, y vino en jarra, noche serea, y vino en jarra, y pongo guitarras que acompañan. De espacio con el tramo, te escucho de espacio, que aquí el gordo se tiene, nos ha conservado el tiempo, para este estado más, y vino en jarra, 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 y vino en jarra